Compactar la ciudad, crear desarrollos sostenibles innovadores e invertir en proyectos viables que beneficien a la comunidad, fueron algunos de los temas que cuatro especialistas expusieron en el foro Bienes Raíces, Monterrey Ciudad de las Montañas y Rascacielos, al que asistieron más de 500 personas en las instalaciones del periódico El Norte. Antonio Villarreal, que participó con el tema Las nuevas técnicas en la construcción, dijo que la innovación se encuentra dentro de las características de un proyecto exitoso. ¿Qué significa un proyecto exitoso? Pues es un proyecto que termina en tiempo, termina en costo, cumple las expectativas del negocio del cliente y ahora que me invitaron a esta plática yo les decía hay un ingrediente especial que tenemos que poner en el éxito de los proyectos y esto es la innovación. Los cambios que urgen en la ciudad fueron expuestos en la charla ¿Cómo hacer ciudad compacta? presentada por la urbanista Mari Carmen Elosúa. Necesitamos un plan metropolitano que como te digo hay un esfuerzo que se está haciendo para hacer un plan metropolitano para empezar porque de ahí van a salir los planes municipales. Necesitamos que se vuelva a crear el implan en San Pedro y en todos los municipios. Juan Carlos Durán compartió algunos consejos para invertir en el mercado de los bienes raíces durante su participación con el tema ¿Cómo invertir de forma inteligente? Destacó que el terreno es una pieza clave en un proyecto. Hay veces que nos encontramos terrenos con una ubicación preciosa, unas dimensiones preciosas y de alguna forma u otra le ponen una vocación u un oficio y esos terrenos se echan a perder. Sin embargo encontramos de repente otros terrenos que no necesariamente son los mejores ni las mejores oportunidades y sin embargo se le encuentra una buena vocación y un buen oficio y tiene éxito. Ricardo Padilla comentó en su plática Monterrey del Futuro que la creación de proyectos sostenibles que generen movilidad y cercanía a los servicios básicos son esenciales para que una ciudad funcione de forma correcta. El Monterrey del Futuro sostenible será con densidad y compacidad, con mixtura en usos y mixtura social, con proximidad y movilidad y en un marco de diversidad y de gobernanza democrática. De esta forma los especialistas compartieron su conocimiento sobre lo que la urbe necesita y lo que se puede esperar del futuro de la ciudad.